No sé muy bien qué hago en este sitio, no hay nadie decente en este lugar Me he confundido de edificio, eso me pasa por no preguntar Tengo motivos para estar nervioso, me falta muy poco para reventar Motivos para estar furioso y lo mejor es que siempre he sabido a quién culpar No quiero usar este cargador, pero los tiempos no piden paz No quiero ser ese espectador que se calla, pero si sufren Quiero ver cómo sufren Los que han hecho que pases la mitad de tu vida a la metida por mol Quiero ver cómo sufren No sé muy bien por qué me miran así, si solo le he escupido al DJ por hacerlo fatal Voy vomitando hacia la entrada que ahora es pa' salir Tu música de mierda me sienta tan mal, de que te quezas varia disfruta la sesión Si no ves las rejas no vas a escapar de la prisión Si vas a disparar apunta con precisión, en esta fiesta eres tú la consumición No quiero usar este cargador, pero los tiempos no piden paz No quiero ser ese espectador que se calla, pero si sufren Quiero ver cómo sufren Los que han hecho que pases la mitad de tu vida a la metida por mol Quiero ver cómo sufren Estoy muy sobrio y estoy muy triste Demasiado aplastado para pensar Es desesperante Es desesperante Le pido que se calle, pero me insiste Esta presión mental que me exige Que no quede nada en pie ¡Nada! ¡Todo me cabe el día de ver si quiero ser! Porque si sufren Quiero ver cómo sufren Los que han hecho que pases la mitad de tu vida a la metida por mol Y si algún día sufren Quiero ver cómo sufren Los que han hecho que pases la mitad de tu vida a la metida por mol De parte de los que sufren Los que han hecho que pases la mitad de tu vida a la metida por mol